Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Han hecho un análisis de los dineros de los estados. ¿Qué tanto ingresan? ¿Qué tanto gastan? ¿Cómo se portan financieramente los estados de nuestro país? No es una revisión del gasto federal, es una revisión del gasto de los estados. ¿Qué han encontrado en general? Ahora nos pusimos a ver efectivamente cómo gastan la lana. Una cosa es lo que dicen al principio del ejercicio fiscal y otra es efectivamente cómo se ejerce el dinero público. Y lo que nos encontramos es que hay problemas de transparencia sustantiva y otro es que los presupuestos ahora sí que son de piña porque no les hacen en muchos casos ningún caso. ¿Cuáles son los peores y los mejores, Juan? Del estudio que hicimos, los mejores resultaron ser Tabasco, Campeche y Puebla y en último lugar quedó Guerrero, Baja California Sur y el Estado de México.